San José de Gracia se convirtió en un municipio como casi todos los del Estado, con una situación de inseguridad pública complicada. Yo no vivo allí, suelo asistir, pero tengo comunicación con pobladores del municipio. Y sí hay una preocupación en ese sentido, y que se han suscitado algunos acontecimientos como este que se menciona. Sí hay preocupación, por supuesto, y sin embargo, yo he dicho que a pesar de los esfuerzos de contención del Estado en materia de seguridad pública por las franjas con las que convivimos o con las que colindamos, pues no estamos excesos, pero sí hay su sobre en la población, en ese sentido.